de arranque de el diario de campaña, pues básicamente ya tenemos toda la agenda de la próxima semana, nosotros no estábamos preparados, pero ya llegó Lupita Cuantle, por favor, ¿cómo estás? Buenos días Lupita, siéntate, bravo, te haces un bonito invitado, ¿cómo estás? Siéntate por favor, candidata del PAN, pero no solo del PAN, de la coalición en San Andrés Choyula, ¿cómo te va? Vamos en candidatura común. En candidatura común, si es cierto. Con PAN, PRI y PSI. ¿Cómo va? Déjame aquí acomodo la toma porque nos acomodamos, nos veamos bien guapos, guapas pues, por sí. Oye, ¿cómo ha sido esta nueva etapa tuya? Pues aquí mira, con muchas ganas, entusiasmo, muy contenta, la verdad, porque es algo que a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado estar en contacto con la gente y hoy que lo estoy caminando nuevamente, pues ya sabes, toda la emoción y el ánimo de la gente. Que hay que decir eso amigos, porque de repente luego me la quieren ninguna, me la quieren hacer menos, pero la verdad es que sabemos que en Acción Nacional te conocen desde hace mucho, es más, no voy a ir lejos, no vamos a ir lejos, mi tocayo, tú lo escribiste casi casi al PAN, la que llegó primero al PAN fue Lupita, ¿eh? Cuéntanos un poquito cómo fue todo eso, empezaron en la militancia paniza hace mucho tiempo que no era tan sencillo. Así es, digo, la verdad es que yo vengo de un abuelo fundador de Acción Nacional, desde mil novecientos setenta y cuatro, él empezó en San Andrés Chula con la Fundación de Acción Nacional, participó como candidato, ganó la elección, y bueno, pues en ese tiempo eran diferentes las, las cosas, le robaron las urnas, y bueno. Prácticamente eran hasta perseguidos, ¿no? Sí, sí, era, era complicado, él me platicaba cómo salía a buscar el apoyo de la gente, cómo pintaban marlas escondidas, o más bien postes, porque nada más marcaban la leyenda PAN, en todas las, los postes de luz, en los espacios que ellos encontraban, y escondidas. ¿Y tú creíste en eso? ¿Te llevaban a los biches de bebé, de chiquita? Pues no de bebé, pero sí de niña, ya cuando estaba, pues mi papá también fue uno de los que estuvo siempre caminando y buscando el apoyo para, para Acción Nacional, participó en muchas, y muchas contiendas electorales, y bueno, a mí ya a los diecisiete años, bueno, desde niña escuchaba y veía, como mi papá sabía, pero ya más grande, yo a los diecisiete años ya estaba involucrada ya en las asambleas de Acción Nacional, como se llevaban, y digo, y era muy bonito, o, porque se veía la fiesta democrática de Acción Nacional en San Andrés Cholula. La participación de todos los, los militantes ya de años, ahí ya formados para apoyar al candidato que, que ya había sido elegido. Y como tal, San Andrés, Cholula ha mantenido mucho tiempo el PAN, el, 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 por así decirlo, el poder ahí, pero ¿por qué ha sido? Ha sido por resultados, ¿por qué la gente es, hegemónicamente, y hasta ya por costumbre, saben que es un bastión panista San Andrés, casi como Puebla? Así es, digo, la verdad es, ha sido por los buenos resultados que han dado los, los gobiernos de Acción Nacional, eso es lo que ha garantizado la participación de la ciudadanía y que nuevamente vuelvan a darle la oportunidad de, de, de que sean, este, bueno, sigan trabajando en, en, en la administración. Sí, porque pues en ese entonces no había como tal de reelección ni nada. Y como tal, pues de cierto modo, eh, a ti podría decirse que te darían un aval, ¿no? También, en el sentido de que tú ya, 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 ya estuviste pasando por el DIF, ¿cómo fue empezar también con la administración en el DIF? ¿Qué tal? Pues fue un proceso muy bonito, la verdad es que siempre el servicio es cercano a la gente, eso es lo que puedo caracterizar de, del trabajo que hice dentro del DIF municipal, siempre en contacto, escuchando, sobre todo, pues, las necesidades más importantes de San Andrés de Chula, que ya, pues, eh, con el tema de las personas con discapacidad, grupos vulnerables, niños jóvenes, todos. Los temas más humanos, ¿no? Así es. La cara más bonita, digamos, de la administración. Sí, y siempre dando los mejores, el mejor trabajo y el mejor servicio. Digo, hicimos muy buenos programas, como Cambiando Vidas, Cambiando Vidas con aparatos ortopédicos, donde, pues, dimos sillas de ruedas PSI, PSA, que son especiales para adultos y niños, sillas clínicas, sillas de ruedas clínicas, bastones, muletas, todo, todo lo que era aparatos ortopédicos, nosotros estuvimos atendiendo para ofrecer un apoyo para la ciudad Y cuando, y cuando, perdón, 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 para, para, para adelantarme un poquito, cuando la ciudadanía te dice, ¿vas a seguir? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Cuenta con nuestro apoyo. ¿Eso te dice? Sí, cuenta con nuestro apoyo, estamos contigo, tú sabes que nos has apoyado, has estado al pendiente de nosotros, y yo sé que si tú eres presidenta, lo vas a hacer bien. Así la confianza de la gente. Y eso, pues, a mí también me da mucho más ganas de seguir trabajando y de estar al pendiente de todos los ciudadanos y estar al pendiente de San Andrés Cholula. Porque hay que decirlo también, de todos los procesos que hubo para designar candidatos dentro de Acción Nacional en todo el Estado, creo que el más democrático fue el tuyo. Así es. Fui, bueno, San Andrés Cholula todavía, se hace una elección interna a través del panismo sanandeseño. Soy la candidata que fui elegida por la militancia, no hubo nada de designación ni bastu, no. La militancia fue la que me eligió a mí. Gané en un proceso en donde participamos seis aspirantes, mujeres, digo, es otra también. Es algo histórico también. Algo que cambia totalmente porque hoy tocó, o más bien, género mujer aquí en San Andrés Cholula. Y bueno, la verdad cambió totalmente la historia de San Andrés Cholula. Después de gobiernos panistas dirigidos por hombres hoy, San Andrés va a tener una presidenta panista. Y es lo que te iba a decir, los estás poniendo muy nerviosos, ¿eh? Yo he visto por ahí gente que quiere como atacar, que quiere decir, que por qué, que otra vez, que imposición, bla, bla, bla. ¿Por qué crees que te están atacando porque eres la rival más fuerte, me imagino? Así es, pero tú sabes que las campañas negras así son. Y al ver que vamos arriba, pues cómo buscan desestabilizar, generando guerra sucia. Es parte del proceso electoral y sobre todo en esta compañía electoral, que busquen bajar al que va más arriba. Oye, ¿cómo le van a decir? Perdón, perdóname, termina tu idea, perdón. Y sobre todo si es con guerra sucia. Ah, claro. Prestigio. Todo eso es lo que van a ocupar para una salida. Pues aquí estamos. Sí, porque finalmente es lo más sencillo decir, ah, pero tú has pensado en recurrir a las autoridades por ese tema, pues sobre todo para denunciar violencia política de género. Porque finalmente sí están minimizando, están diciendo, ah, como es la esposa, como no sé qué. O sea, se están llevando N cantidad de años de militancia, o sea, prácticamente cuánto tiempo llevas en el PAN. Están llevándose detrás, capacidad, la capacidad que tienes como una mujer en un proceso público. Y aparte minimizando todos estos hechos. Y eso puede configurar violencia política de género. Claro, pero mientras, bueno, nosotros estamos ahorita enfocados, o una servidora está enfocada en visitar a la ciudadanía, en seguir recorriendo las calles, estoy enfocada a que me conozcan, a que conozcan de mi trabajo, y pidiendo este apoyo, esta oportunidad de trabajo para ser la próxima presidenta de San Andrés Chile. Oye, ¿qué te dice el tocayo? Va a decir, yo voy a hacer ahora el del lift. ¿Qué dice? Pues ya estamos pensando. A ver si le damos chamba, ¿eh? Todavía no la tienes segura. Que el dijante es victoria. Uy, para que me ayude, si no, ¿cómo? Pero bueno, vamos, vamos, es que te dice la gente, por cierto, cuando andas en la calle, ¿cómo, cómo, cómo ha sido la reacción de recibimiento? Bien, la verdad, hemos tenido muy buena aceptación, no he recibido como negativos, nada, al contrario, me reciben bien, me han arropado todos los ciudadanos, y me acompaña mucha gente también en las caminatas, creo que ahí se ve el trabajo que se ha dado dentro del lift municipal, y los resultados que hemos tenido, y por eso ahí está la gente apoyando el proyecto. ¿Cuál sería tu mensaje, un poquito para ir cerrando, sabemos que tienes una agenda ocupadísima, y que muchas gracias por venir aquí, ya sabes que esta es tu casa, porque acá los centralitos te queremos mucho, esta es tu casa, pero algo que me gustaría preguntarte sería, bueno, ¿cuál sería el mensaje a la gente y a las mujeres que nos están viendo para la política, sobre todo para el tema de decir, no se dejen amedrentar, no se dejen, o sea, ¿qué es lo que tú les dirías a las mujeres que están todavía luchando por abrir esos espacios? Que somos mujeres fuertes, capaces, que podemos lograr lo que nosotros queramos, podemos lograr nuestros sueños, que tenemos que seguir preparándonos, capacitándonos, y sobre todo ir por lo que nosotros queremos. Yo seguiré caminando, buscando el acercamiento con la gente, y tú sabes que las campañas en San Andrés Chorila así son. Son súper rudas. De tocar puerta por puerta y buscar a la ciudadanía, y nos seguiré haciendo, siempre de manera cercana, y así será mi gobierno, de manera cercana, un gobierno de resultados, y eso es lo que vamos a estar trabajando. Yo creo que en parte el ataque es porque sí te ven muy fuerte, o sea, ese es el asunto, yo creo que están tratando de ver, y cómo lo estabilizamos, y cómo hacemos, ya hubo mucha grilla del otro lado, ¿no?, del lado de enfrente, ¿no?, y ni así se pusieron de acuerdo, eran creo que 30 candidatos, ¿no?, 29, más o menos. Pero mira, qué bueno que están unidos en este lado, la coalición, cómo te han tratado los compañeros de la candidatura común, te están arropando, te están apoyando todo. Sí, me están arropando, he recibido su apoyo de ellos, también nos han estado acompañando en las caminatas, y eso fortalece muchísimo el proyecto, y bueno, pues a darle con todo. Oye, regálame tus redes sociales para que la gente que nos esté viendo en San Andrés Chorila, también en la zona metropolitana que te siga, ¿dónde te encuentran? Lupita Cuaucle en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. En todos lados. Sí. ¿Cómo Lupita Cuaucle? Lupita Cuaucle. Ah, bueno, porque ayer yo estaba robándote y me estaba rebotando los mensajes, no sé por qué, pero eso fue, pues yo creo que igual ya lo anoté mal, pero entonces, arroba Lupita Cuaucle en todas las redes sociales. Así es. Pues bueno, ahí vamos a estar pendientes de toda tu campaña, de todos los eventos. ¿Tienes algún evento que quieres invitar a la gente que vaya a estar este fin de semana? Bueno, hoy vamos a estar caminando en San Francisco, Acatepec. Ok. A partir de las 10 de la mañana, entonces ahí los espero, a las 10 y a las 4 de la tarde. Entonces, hacemos los horarios para que la gente nos acompañe. Y bueno, también si se encuentran en sus casas, pues pasamos a visitar. ¿El fin de semana habrá algún evento multidisciplinario? Sí, estaremos dando a conocer parte de la agenda, principalmente una de nuestras principales propuestas que es en materia de seguridad. Nos estaremos dando a conocer el día domingo. Síganos en nuestras redes para que sepan cómo vamos a estar exponiendo parte de esta gran propuesta que tenemos para los sanandreseños. Y bueno, ahí seguiremos caminando. Pues muchas gracias Lupita Cuauhten, candidata por cierto, bueno, de la candidatura común, PSI, PAN, PRI también, ¿no? Y pues obviamente de la, por así decirlo, la coalición Mejor Rumbo, bueno, no la coalición aquí, ¿verdad? Pues sí se puede decir coalición Mejor Rumbo, ¿verdad? Es candidatura común. Es candidatura común, pero bueno, prácticamente de este lado, de este lado de la quecha. Muchas gracias y bienvenida para, bueno, bienvenida de nuevo y ojalá no sea la última vez que vengas. Nos puedas ir retroalimentando un poquito cómo vas en campaña, la mitad de la campaña, ¿no? Vamos a estar nos comunicando con tu equipo y vamos a estar presentes en alguno de los eventos. Ahí vamos a estarte acompañando seguramente a hacer alara y ruido, que es lo que estábamos a hacer. Sí, bueno, ahora será un honor que nos acompañe. Pues muchas gracias Lupita. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Nos vemos. Pues bueno, Lupita Cuauhten está, pues no sé, no sé si tengamos algún otro.